Consciente del momento difícil que se vive en el país, con la incertidumbre y temor ante la pandemia del COVID-19, la diputada federal de Encuentro Social Adriana Teissier planteó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la implementación de 10 puntos para ayudar a la economía de las islas de Quintana Roo. Entre ellos, detalló la legisladora, se encuentra garantizar el abasto de víveres y medicamentos, con donar tres meses el pago de créditos de Foviste e Infonavit, así como el cobro de la energía eléctrica, entre otros puntos, ya que esas medidas fortalecerían a las familias en el periodo en el que prácticamente dejarán de percibir ingresos por la caída de turismo. La diputada originaria de Cozumel presentó un escrito ante Presidencia de la República dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, conscientes que el país pasa por una etapa crucial afectado por factores externos que amerita dedicación, responsabilidad y capacitación, porque en gran medida la salud de la población y el futuro económico inmediato dependerá de las decisiones que se tomen cada día y cada hora.